Y la tierra al suno y la tierra, y el tiempo en su centro es la tierra, al suno y la rica, y la tierra a tu suelo y la rica, y la paz en la sangre divina, Desde el cielo eterno y el Espíritu, con el dedo de Dios que murió. Más que sabe un extraño herido, con los canarios que luchan a su suelo, en la patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios. Más que sabe un extraño herido, y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro luchino y el amor. ¡Viva la Cátedra! ¡Viva el Oroña! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! La voz para la fotografía. Acérquense, compañeros y compañeras.